Hola, bienvenidos a TN Tecno, yo soy Santiago Borrego Yo soy Federico Bimeyer y vamos a acompañarlos durante media hora con todos los contenidos de tecnología y algunas otras cosas más ¿Vemos algo de lo que va a haber este programa? Bienvenidos a TN Tecno Verano, con un calor terrible para todos los que nos están mirando Para todos los que usan saco como nosotros Sí, sí, tus sacos cada vez están adquiriendo colores psicodélicos Retro y retro Qué bueno que está esto, no digas, me siento... Sí, pero a mí este logo así siempre me pareció como una especie de nave espacial como la de ET, el extraterrestre No sé por qué, así en colores mucho más todavía Este fue uno de los últimos juegos que salieron en Atari, que fue un fiasco Y Flash, uno de mis superiores preferidos de DC, aunque no tengo superiores preferidos de DC El hombre más veloz del mundo Sí Esta semana también hubo noticias, esto es lo que pasó Uno de los primeros temas que se está instalando en el mundo científico este año Se llama Wiretricity, una abreviatura de Wireless Electricity Sí, escuchaste bien, esto es electricidad sin cables Este nuevo invento consiste en una antena central que puede estar escondida detrás de un cuadro Esta antena produce ondas electromagnéticas para toda la habitación que pueden ser recibidas por una antena instalada en una computadora portátil o en un teléfono o en el aparato que quieras cargar Ya se habían hecho experimentos con electricidad sin cables, pero eran más o menos así Y la novedad es que el nuevo método trabaja dentro de los campos electromagnéticos y parece ser bastante seguro para los seres humanos En un principio no va a alcanzar para darle energía a tu heladera pero tal vez sirva para deshacerse de los molestos cables, por lo menos, en tu escritorio Y pasó el evento más esperado por los fanáticos de Apple en todo el planeta La Macworld de San Francisco Esta vez por problemas de salud, Steve Jobs no estuvo para su clásico discurso de apertura y los anuncios los dio esta persona, que no es Bonadeo, sino Phil Schiller el vicepresidente de la compañía Y también cantó Tony Bennett Sí, todo muy cool, estilo Mac ¿Pero qué presentaron? No mucho Salió una nueva versión de la suite de aplicaciones iLife con bastantes avances El iPhoto famoso ahora puede detectar caras de los que aparecen en las imágenes y además puede ordenar las fotos en consecuencia También se puede ordenar de acuerdo al lugar donde hayas sacado las fotos si las tomaste con un dispositivo con GPS El GarageBand trae lecciones para aprender a tocar instrumentos y el iMovie trae muchísimas mejoras También lanzaron una nueva MacBook con pantalla de 17 pulgadas y una super batería que aguanta 8 horas Va a costar 2.800 dólares en los Estados Unidos Y la última novedad es que ahora las canciones que se descarguen desde la tienda virtual la famosa iTunes no van a tener restricciones de copia Las van a poder usar en cualquier compu, cualquier dispositivo y hasta grabar en un CD Esta es una noticia realmente revolucionaria para el mundo porque es una apuesta hacia la liberación de los derechos de la música de parte de iTunes que es la principal tienda virtual de canciones del planeta Pero la verdad es que a nosotros no nos involucra demasiado porque todavía no hay una tienda iTunes oficial para la Argentina Bueno, como les dije los superiores de DC no son mis preferidos pero sí los de Marvel y por eso tengo fíjense esta edición fíjense lo que es esta etapa ¿Eh? Una especie de holograma de esos de las reglas que teníamos cuando éramos chicos Pero no son las pelis nuevas No son las pelis nuevas son la serie clásica 5 temporadas de la serie clásica de Bill Bixby y Luz Ferriño el increíble Hulk el clásico el que todos aprendimos a adorar tomando la leche con los dibujitos y con esta serie en la tarde difícil de encontrar en Buenos Aires muy complicado de encontrar yo lo compré en Camelot tiene gags tiene bloopers y tiene un documental detrás de escena de esta serie increíble y si vos estás armado este es el complemento ideal tengo un poco de miedo de lo que vas a hacer seguimos el bloque que viene con más crítica comparativa de productos si quieren descargar esto es lo ideal ¿sale? 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 ¿sale?